... Mañana se hace el primer encuentro acá en Luján de Street Art que consiste en una pintada, digamos en vivo acá en este sector de la plaza entre las dos recobas, donde van a trabajar en bastidores de 2 metros y medio por 2 y después, eso entre 10 de la mañana y 18 horas la pintada, va a haber una serie de 3 o 4 bandas de música en escenario y también va a haber una demo de skate y a partir de las 6 se prepara todo en la sala, en la sala paladino del museo donde se exponen los resultados, los resultados me refiero no a premios sino a la actividad realizada, claro, la obra colgada en la sala paladino y bueno, esos trabajos van a estar durante 20 días expuestos y después van a ser donados a destinos como el Hospital Nuestra Señora de Luján el Asilo, la Colonia Montes de Oca, Open Door, la Universidad de Luján, Escuela 29, una escuela de cortines y así fueron pedidos que fuimos ofreciendo para que esos telones decoren un lugar público un poco la idea es esa de abarcar distintos sectores de los actores culturales de nuestra sociedad en este caso, bueno, la pintura grafitera está adquiriendo un espacio en lo público que cada vez va aumentando y bueno, es un lenguaje distinto por eso se hizo una convocatoria y también en la selección se tiene en cuenta ese lenguaje porque también se anotaron pintores, como yo pero yo hace rato que no laburo en muro, en pared, y con ese lenguaje entonces no es lo mismo, hay otras connotaciones que tiene el lenguaje propiamente dicho de abordar una pared como esté, sin permiso o no después se fue también de alguna manera integrando la sociedad en cuanto a que la sociedad lo acepta y después los convoca y hasta se paga para que se haga un laburo así viste, son esas cosas, pero tienen un lenguaje distinto al pictórico clásico de mural, por ejemplo es diferente también convocamos al Instituto Mignone, por ejemplo y el Instituto Mignone se encarga de todo lo que es el catering y el vernizaje a la noche el catering para los pintores y el vernizaje a la noche con la realización o sea ellos desde la carrera de gastronomía van a realizar lo necesario para el catering la mayoría de gente de afuera, de capital, incluso creo que también viene uno de Chile y después desde Luján debe haber cuatro participantes más o menos de los 23 que hay aceptados ¿Hay un desarrollo local y algo que está creciendo? Sí, claro, claro, sí, sí, seguro, sí, 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 eso se ve, o sea, bueno, en Luján no se ve tanto como ya se puede ver en capital y en otros centros culturales, viste, o sea que hay un próximo encuentro en San Pablo, hace poco hubo uno en Lima, en Perú, a nivel de sudamericano y bueno, ni hablar en toda la movida que hay en Europa, ¿no? Desde ya. Se puede ver la pintada en vivo y la música y la demo de skate a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde acá y después a las 20 horas en el museo con DJ y visuales va a haber y bueno, el vernizaje que prepara la gastronomía. También va a haber un invitado especial, un bichito que conseguimos que nos acompañaba en Luján desde hace miles de años, ya esa es una sorpresa que va a haber para la torta. Que no vamos a cometer el error de develarlo ahora. ¿También hay un concurso fotográfico o eso? ¿Sí? ¿Una convocatoria a concurso fotográfico? Sí, un concurso, no es concurso, es una convocatoria, una muestra colectiva que va a desembocar en una especie de instalación o montaje específico. ¿Eso está en vigencia? ¿Está abierto? Blanco y negro, sí, está abierto. Hasta el 5 de mayo, más o menos, creo que es el 5 la entrega del material que es de 20 por 30, blanco y negro y sobre un parpastú de 30 por 40.